Entonces, ¿te animas a jugar conmigo? Tienes cosas que hacer Y tiene demasiado maquillaje Sí, como el de mamá Son dos colores de labiales Sí, así Ay, como si le estuvieras dando un beso a tu novio, hermanita Ay, ya me pasé aquí Eres la mejor hermana del mundo Con la cara, con la cara Hermanita, hola Ay, qué emoción Qué bueno que ya llegaste Cómo te fue hoy en la calle Bien, ay, me alegra Me da mucho gusto que ya hayas llegado a la casa Te extrañé mucho, hermanita Te extrañé mucho, hermanita Tú también me extrañaste Ay, sí, yo te extrañé muchísimo Me trajiste un regalo ¿Qué es? Ah, una paleta de muchos colores Hermanita, está genial Sí, ve que así practico los colores Que estoy aprendiendo en la escuelita Este es amarillo Y este es azul Y este es rojo, ¿verdad? Ay, sí, sí, ya voy aprendiendo Pero, hermanita Quiero pedirte algo Lo que pasa es que estoy jugando a las princesas Como te puedes dar cuenta Traigo mi corona Pero me hace falta otra princesa Y quería pedirte que si quieres jugar conmigo A que yo te maquillo como una princesa Sí, hermanita Y aparte quiero enseñarte Unos juguetes que me acaba de comprar Mi mami Estoy muy emocionada Porque es mi primer kit de maquillaje Te lo enseño Está increíble, ¿verdad, hermanita? Me lo ha comprado mamá Porque saqué muy buenas notas en la escuelita Este es mi premio por ser una niña bien portada Entonces, ¿te animas a jugar conmigo? Tienes cosas que hacer En tu cuarto Tienes que limpiarlo Y acomodarlo Bueno, te prometo que cuando terminemos de jugar Yo te ayudo a acomodarlo Sí, yo si quieres lo puedo limpiar todo Y como sé que te gustan los masajes Te puedo dar masajes toda la noche Me duermo contigo y te doy masajes No, 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 no No tienes que pagarme No te voy a cobrar esta vez Pero puedes jugar conmigo Por favor Genial, hermanita Ay, siempre le presumo a mis amigas Que eres la mejor hermana mayor del mundo Porque siempre quieres jugar conmigo Bueno, entonces siéntate ahí Y voy a ver Cómo comienzo a maquillarte La verdad es que no sé mucho Ah, este maquillaje Bueno, este me lo hizo mi mami Sí, ella sabe maquillar súper bien Es que ve los tutoriales de una youtuber Ah, una que se llama Bueno, hermanita No sé qué es esto La verdad es que no entiendo mucho Pero creo que es como para Para darme una idea de cómo Quiero maquillarte Y qué colores usar Mira, aquí trae colores para combinar Está súper lindo Bueno, primero te voy a aplicar la base Ok, luego voy a trabajar tus mejillas Después tus ojos Y por último los labios Este es mi neceser, hermanita Ay, sí, parece como una cosmetiquera De las que tiene mi mami Solo que esto es de juguete Ok Ah, que por qué le hago así a las cosas Así Ah, bueno Es que fue algo que vi en YouTube Que los famosos que hacen ASMR Creo que se llama Le hacen así Y es como que muy relajante ¿No te relaja esto? Sí, ¿verdad? Lo que también es muy relajante Es hablar así como muy, muy, muy bajito Así que bueno Hermanita Voy a comenzar mostrándote todo lo que tiene mi neceser Mira qué lindo es Tiene un espejo Y tiene demasiado maquillaje Sí, como el de mamá Bueno, también ocupe tu peluca No te enojas, ¿verdad? Es que si no, no parecía princesa Y las princesas tienen el cabello así como de colores bien bonitos Bueno, hermana Primero voy a comenzar a ponerte la base No sé qué color seas tu hermanita A ver, déjame compararlo con tu piel Es que mira, esta es una base Que trae como todos los colores del mundo Sí Y entonces, pues no sé si seas Este que es más oscuro O este que es más clarito O este O este O este Que está por aquí 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 Pero yo creo que tú eres este Sí, este Así que a ver Voy a tomar la esponjita que tiene mi set Mira, está súper bonita también Y muy suave Muy suave Muy suave A ver, entonces dijimos que eres este color A ver, lo voy a aplicar aquí A ver, hermanita Necesito ponértelo aquí Ahora por acá Ay, qué bonita estás quedando Bueno, tú de por sí ya eres muy bonita Pero con este maquillaje de princesas Vas a quedar fenomenal Ahora Según lo que vi en un tutorial Es que te tengo que aplicar estos colores Este que es como más clarito Para sellar la base que te puse Creo Y este que es más oscuro Es como para Para hacerte los cachetitos más chiquitos Sí, así para que no te veas así como Como Kiko Sí, entonces te los voy a hacer más chiquitos con este Así que Voy a tomar mi súper brocha Mira qué suave es Es muy suave Muy relajante Bueno, aquí te voy a poner primero este A ver Este va en toda la carita Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Perfecto Y ahora con la misma brochita Te voy a poner el color más oscurito Este se llama Ay, cómo se llama hermanita Es que no me acuerdo todavía de este color Ah, café Sí, sí, como el que se toma papá Todas las mañanas Bueno, a ver A ver Te voy a hacer los cachetitos más chiquititos Sí, así A ver Bueno, ahora No sé qué ponerte Pero te voy a poner el labial Ah, que no No va el labial primero Primero van las sombras Bueno, qué importa Lo voy a hacer así Ya si después No nos gusta el resultado Pues te quito el labial Y listo Bueno, hermanita Tengo tres labiales Tengo este También tengo este otro Y tengo un lip gloss Sí, mira Es este Son dos colores De labiales Mira qué bonitos Están ¿Cuál te gusta más? Este es Es como Rojo No, rosa Sí, rosa Y este es como Como naranjita ¿Verdad? Los dos están súper bonitos Yo no sé cuál ¿Cuál de los dos me pondría? Pero para ti Me gusta mucho Esta rosita Delante si te lo pongo Hermanita Sí Bueno Espera, espera También tengo un lip gloss Lip gloss Lip gloss Lip gloss Mira Lip, 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 lip Lip gloss Está súper bonito Mira Y también es como Rosita Entonces ¿Cuál quieres, hermanita? El labial Rosita O el lip gloss Rosita El labial Súper A ver Haz así Sí, así Ay, como si le estuvieras Dándome eso a tu novio Hermanita Sí, sí No, no, no Lo le voy a decir a mí Mami No te preocupes A ver Ay, ya me dio penita Bueno A ver, haz así Bueno Te lo voy a poner aquí Hace así Otro poquito Para aquí Para aquí Para aquí Para aquí Para aquí Bueno Creo que Ahora sí Te voy a aplicar Las sombritas Mira Mira qué bonitos colores Trae esta paletita Mira qué bonitos están, hermanita Yo, yo me puse este Bueno, mi mami Me puso este Este aquí Mira qué bonito Es de este color Sí, es el que traigo Aquí en los ojitos Pero no sé Cual te pueda poner a ti Bueno Con esta brochita Pequeñita Muy pequeñita Pequeñita Así como yo De chiquitita Te voy a poner Yo creo que te voy a poner Este verdecito Sí, es que se te va a ver Muy lindo No te gusta el verde ¿Te gusta más el rosa? ¿Esta rosa? Bueno Ese te pongo, hermanita Sí A ver Déjame mojar tantito Tus ojitos Para que se pegue bien Al color No Eso no se hace Sí Es que bueno Yo siento que Que sí se hace Es que mi kit No tiene La cosita esa Con la que se te pegan Los colores De las sombras Entonces con esto Se pegan bien A ver Hermanita Siempre me pongo Súper feliz De que juegues Conmigo Eres la mejor Hermana Del mundo Ay Ya me pasé Aquí Listo Ahora voy a poner Este azulito Sí Se va a ver bonito Mira También tengo Este otro color azul Que es como Más fuerte Que este Así para que Si te vean Los ojos Súper Súper Intensos A ver Te lo voy a poner Con el dedito Ok Pinta súper bonito Hermanita Te va a gustar Muchísimo 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 A ver Wow Se ve estupendo Uy Pareces una princesa De verdad Ahora Voy a ponerte Esto En tus cachetitos Mira Este Trae dos colores Uno que es como Rosita Y otro es como Color Como piel Así como Como blanquito Como Andale Ese como Color beige Más o menos Así Yo creo que voy a Mezclar Los dos colores Porque los dos Se te van a ver Muy bonitos A ver Quiero que sonrias Haz así Así Para que los Estas cositas Se te suban Y se te marquen Más A ver Ahora Para que seas Toda una princesa Te hace falta Una cosita Y es algo Que tengo yo Aquí Si Te hace falta Una corona Ay Yo Yo me despeiné Ay Bueno A ver Hermanita Te voy a poner La corona Porque si no No serías Una bonita Princesita Déjame Acommodar Tu cabillito Ay Estoy muy emocionada Porque nos vamos A tomar una foto Las dos princesas Y se las voy a enseñar A mis amiguitas A ver Hermanita Te voy a poner Tu hermosa corona Te ves muy Muy Pero muy Pero muy Pero muy Pero muy Pero muy Pero muy Bellísima Eres la mejor Hermana Del mundo Bueno Hermanita Muchas gracias Por haber querido Jugar Conmigo Espero que pronto Volvamos a jugar A maquillarnos Como princesas Ahora Si quieres Te acompaño A tu cuarto Para Para acomodarlo Contigo Un trato Es un trato Ah no Entonces Más al rato Bueno Hermanita Mientras me voy a comer La deliciosa Paleta Gigante Que me trajiste Muchas gracias Te veo al ratito Te quiero Muchísimo 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 Hermanita Bye Está deliciosa